Smarteka, guía para el usuario. Smarteka es una biblioteca profesional en soporte electrónico que permite personalizar las publicaciones agregando notas o dosieres y trabajar sin conexión a internet sincronizando los cambios al volverla a conexión. Contiene revistas, monografías, códigos, libros anuales, manuales actualizables, editadas por CIS, LALEY y Volters Club España. Se selecciona Smarteka. Se accede a la plataforma desde cualquier ordenador de la Universidad Complutense o bien desde el dispositivo personal conectado a la red de la Complutense mediante VPN o red privada virtual. Las instrucciones de uso figuran en el siguiente enlace. Si es la primera vez que se accede a la plataforma habrá que registrarse. Si es un usuario habitual habrá que rellenar el formulario de identificación. Desde la parte superior de la pantalla se puede acceder al catálogo para comprar contenido o a la biblioteca para acceder al contenido disponible. Lo que ahora mismo se muestra en pantalla son las publicaciones disponibles. Hay diferentes opciones de visualización. Se puede ordenar de la A a la Z o con un orden personalizado en el que basta con pinchar en una publicación y arrastrarla por las baldas. Se puede visualizar solo las monografías, solo las revistas o todas las publicaciones y además se pueden visualizar en forma de baldas o en forma de listado. En la columna de la izquierda está el buscador que permite introducir términos de búsqueda y acotar por tipo de publicación, monografía o revista, marca que corresponde con los diferentes editores o materia. Hay dos formas de trabajar en Smart TK. Una de ellas es en la nube, lo que significa que se pueden abrir sesiones desde distintos dispositivos electrónicos y todos los cambios realizados serán automáticamente sincronizados en todos ellos. La otra forma es trabajar sin conexión a internet. Para ello habrá que descargar previamente los documentos que interesen. De esta forma trabajaremos con ellos offline. Otras opciones que permite Smart TK es agregar a favoritos determinados números de revista. Se pueden visualizar números anteriores de las revistas y también archivar o borrar un determinado número. El archivo de un número de revista no implica su borrado. Lo único que se hace es cambiar de ubicación para despejar la página principal y reservarla a los ejemplares más usados. Además de las publicaciones de Smart TK es posible subir contenidos propios desde nuestro dispositivo para trabajar con ellos desde esta plataforma. Se muestra a continuación cómo consultar un ejemplar. En la columna de la izquierda se puede navegar por el contenido a través del índice. En la parte de la derecha hay un buscador que busca en todo el texto y una serie de opciones que se despliegan al seleccionar el texto. Se puede resaltar, insertar notas o crear un dosier a través de recortes de determinados artículos. Para ello creamos el dosier dándole un nombre a la carpeta y guardamos el recorte. Para acceder a los dosieres hay que pinchar en el icono superior con forma de clip. El cambio de página se realiza en las flechas y es posible también añadir marcadores en la página. Otras herramientas se encuentran en la parte inferior, como son opciones de configuración de texto que permite cambiar el color, el tamaño y la disposición del texto en columnas o todo seguido. Acceso al contenido marcado como favorito, creación de un enlace directo al texto, guardar, imprimir, etc. Para volver a Smartteca, pinchamos en biblioteca. Por último, señalar que es muy importante refrescar las actualizaciones de contenido para ver todo lo que se haya publicado hasta el momento. El número que aparece en color rosa muestra el número de actualizaciones disponibles. Para salir de la aplicación hay que pulsar en el botón superior derecho y finalizar la sesión. Automáticamente esto lleva al catálogo desde donde se puede acceder al contenido de pago y al gratuito. Sonido de audio y terminada. Estaba con la transformación de teléfonoำ con Spaß. Gracias por ver el video.